Aumentó 43 el número de fallecidos tras la explosión del pasado viernes en el Hotel Zaratoga de La Habana, informó este martes el Ministerio de Salud Pública de Cuba. De acuerdo con el reporte actualizado del gobierno, 17 personas continúan hospitalizadas, de las cuales 6 se encuentran muy graves y 2 en condiciones críticas. El total de heridos por el estallido se ubica en 97, de los cuales un total de 37 personas ya han sido dadas de alta. De las personas afectadas durante este accidente, todos son de nacionalidad cubana, a excepción de una persona fallecida que era de origen español. Los rescatistas trabajan contrarreloj para encontrar a los colaboradores entre los escombros del establecimiento, que según las primeras informaciones de las autoridades, estalló tras un escape de gas licuado. El hotel no se encontraba operativo en el momento del accidente, pero 51 trabajadores se hallaban en su interior, alistándolo para la reapertura prevista para el próximo miércoles.